Juventud Morenada, Proyección Rebeldes, gestione SG19, porque recordar es volver a vivir, pasantes 2019. Señor José Antonio López Conde, señora Sonia Choquehuanca de López, invitará la solemne misa a realizarse el domingo 2 de junio a horas 9.30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la Plaza Juana Surduy de Validia, Villa Dolores. Luego en Gran Caravana Folclórica, con nuestras poderosas bandas, Intergaláctica, Intercontinental, Pobo de Oruro. Proyección Pedro Domingo Murillo, de Alfonso Sabana. Rumbo a la Gran Mansión de los Rebeldes, calle Juan Balas Esquina, calle 13, número 3450. Te invitan a la Gran Velada en honor al Señor de Exaltación, con una misa el día viernes 31 de mayo, a horas 18.00, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, para luego dirigirnos a nuestro local, con los mejores grupos del momento, el Grupo de la Gestión Semilla. ¿Qué tal amigos? Somos el Grupo Semilla. Y queremos con mucha alegría anunciar nuestra presencia junto a la juventud moderada, Proyección Rebeldes. Un saludo a los pasantes 2019, José Antonio López y mi comandita Sonia Choquehuanca de López. Saludos cordiales a la gestión, porque recordar es volver a vivir, es feliz. Desde el corazón de Bolivia, ¡Semilla! Grupo Policlórico Intercontinental Popo de Oruro Vamos, vamos al socavón, por la distinción de emoción, con fin de emoción, con la gran popo. Desde Cochabamba, ¡Sabor, Sabor! Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje ¡Los Cinco de Oro! Hola que tal amigos, del Alto, La Paz, Bolivia. Esto es... ¡Los Cinco de Oro! Y los invitamos este 2 de junio Estaremos junto a la fraternidad con el grupo ordenado Proyección Rebeldes Gracias a los pasantes de gestión 2019, Señor José Antonio López de Corte Señora Sonia Choquehuanca de López, SG19 Bailaremos, cantaremos todos nuestros éxitos ¡Se lo dice! ¡Los Cinco de Oro! ¡Báilalo! Mis amigos me llaman, solo para tomar, 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 tomar Del Perú, Mari Carmen Marín Amigos de La Paz, soy Mari Carmen Marín Quiero enviarles un saludo muy especial, sobre todo a la ciudad del Alto Estaré con ustedes este 2 de junio En la gran recepción social de la morenada Proyección Rebeldes de Villa Dolores Quiero enviarles saludos a los padrinos honorarios Al señor Simón Jaita y la señora Patricia Cordero de Jaita Y a los pasantes de esta gestión, a José Antonio López Y su esposa, Sonia Choquehuanca de López ¡Allá nos vemos! Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito mi corazón Es una invitación de la gestión 2019 Gestione SG19 Porque recordar es volver a vivir Juventud Morenada Proyección Rebelde